Presenta Samsung para sus modelos, Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Una nueva era en la fotografía. Muy bien, hoy es jueves y a quién tenemos a Paco. Hay dos momentos esperados, de lunes a viernes es que llegue la receta y los jueves doble que llegue la receta obviamente y que venga Paco. Qué honor, cuánto, cuánto, cómo andan bien. Bien, ¿y vos? Hoy para hablar. Muy bien acompañado. Muy bien acompañado y me tomé el lujo de traer a dos amigos periodistas. Pará, si seguís trayendo invitados, ya nos sacas a nosotros. No quiero decir que es lo que me pidió producción, pero más o menos, vos traés todo lo que me pidió. En cualquier momento Coco hace desde allá, desde atrás de la cocina. Pero me encantaría. Trae a dos invitados para hablar del tema de hoy, que son los podcasts, que es este formato que no es nuevo, pero que en Uruguay todo llega siempre un poquito más tarde y que está teniendo como un segundo boom, por decirle de alguna manera en los últimos años, que son estas, que no son programas de radio, pero si lo tenemos que explicar a Mabel del otro lado, es un programa de radio que se escucha en internet. Y para hablar de eso traje a dos periodistas que, además de trabajar en medios tradicionales, también se dedican a la producción de podcast. Estamos hablando de Pablo Estarico y Belén Furmen. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco, primero qué hacen, qué se hacen en el... Ahí va. Primero presenten ustedes qué es un poco lo que hacen y después charlamos sobre sus proyectos en podcast. Bien, bueno, arranco yo. Bueno, como dijo Facundo, somos los dos periodistas. De hecho, somos ex colegas, trabajamos juntos en el país. Belén sigue trabajando en el país. Yo trabajo en búsqueda. Pero hace ya unos cuantos años empecé a meterme en esto del mundo de los podcasts. Como dijo Facu, podríamos vincularlos a la radio, pero más bien son como estos productos sonores auditivos que uno puede escuchar como Netflix bajo demanda, ¿no? Cuando yo quiero. Y de ahí un poco surge el podcast Santas Listas, que hago también con otros dos periodistas. Ya entramos a ver temas en común, ¿no? Que son Nicolás Tavares y Emanuel Bergman. Santas Listas empezó como un podcast de cine en 2016. Santas Listas. Santas Listas. Sí, el nombre se explica porque hacemos listas de cine. Un arranque de cine. Y bueno, yo siempre digo, cuando hablamos de cine hablamos de la vida también. Eso empezó en 2016. Sigue hasta ahora, está en su cuarta temporada. Y de alguna forma después queríamos traer como otras voces, queríamos como ampliar un poco el espectro de las cosas que nos gustaban hablar y sobre todo aprender. Y ahí evolucionamos en una red de podcast que se llama Polenta. ¿Quién entra ahí? Bueno, otras propuestas, otros podcasts. Facundo, por ejemplo, tuvo uno. No tiene, no se sabe cuándo va, cuándo viene. Se llama Finjan Demencias, un podcast sobre, bueno, cultura millennial. Lo pueden encontrar en Spotify y siempre todavía entre los más escuchados. Y también tuvimos a Belén, que nos hizo una propuesta suya, que es La 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 o La La. La La La. Ahora lo voy a dejar que ella cuente, pero un poco ella nos dijo, tengo esta idea para hacer un podcast, que aparte también hizo otro, que también lo podemos contar. Y nosotros, que ya teníamos un poco más aceitada la máquina de distribución, decir, bueno, ¿cómo hacer que esto llegue a una audiencia? Le dijimos, Belén, las puertas están abiertas, por favor, trae lo que tenga para contar. Y bueno, ahí un poco es que surge La La La. Bueno, y como decía Pablo, yo trabajo en El País, trabajo en la sección espectáculos, cubro música más que nada. Entonces, estoy ahí entre la música, las series y las cuestiones culturales. En algunos momentos tuve experiencia en radio online, que creo que es lo más cercano al podcast, que la radio de aire que conocemos tradicionalmente. Empezamos un podcast con una amiga, Tragaperras, que era como para charlar de cultura pop y emociones, decíamos nosotros. Nosotros, y después en un momento me surgió La La La, que es un espacio para hablar con artistas, con músicos y con músicas uruguayos, sin límites, digo yo, ¿no? Como sin excusas. Nosotros en el diario tenemos como entrevistas a alguien, porque hay que difundir un material, hay que hablar de un disco, de una fecha, la nota tiene que salir en un momento X. Y tenés tantos caracteres, ¿no? Y tenés tantos caracteres, por supuesto, que te los tenés que pelear con el editor. Y acá es como, bueno, es la libertad, es una charla de una hora más o menos, donde se habla de lo que la conversación sugiera, como para que la gente del otro lado escuche un poco a los músicos y las músicas, pensar más allá de vender un producto, ¿no? ¿Y hay un guión base en esto del podcast o realmente es lo que surja? Bueno, ahí tenés diferentes formatos. Hay algunos más guionados, otros que son más aplicados a la conversación, como lo que podríamos dar ahora. Por ejemplo, lo de Belén es como casi siempre un mano a mano. Pero claro, vos lo que decías es, bueno, a veces en los medios tradicionales dependemos un poco de la agenda, dependemos un poco del límite de tiempo, ¿no? Hoy acá tenemos un límite de tiempo. De los códigos del lenguaje. También, claro, en los diarios tenemos un límite de espacio físico. En la web hay otro lenguaje. Pero claro, el podcast yo creo que surgió un poco con la idea de, bueno, ampliemos un poco las fronteras, apelemos un poco a cierta intimidad que la radio, de todas formas, todavía tiene, pero tal vez fue un poco perdiendo por eso mismo, por depender de la agenda. Y en el caso, por ejemplo, de Belén y Lala, dejemos que el artista pueda hablar largo y tendido y eso medio que va todo, ¿no? Se puede editar un poco, pero es casi como un filtro. ¿Y qué frecuencia tiene esto? ¿Es siempre en vivo o lo graban y lo suben a la plataforma? No, se graba y se sube a la plataforma. O sea, en mi caso, por ejemplo, como decía Pablo, Lala es un podcast que no tiene prácticamente edición. Nosotros lo grabamos como si fuera un falso vivo, ¿no? Prendemos los micros, charlamos, se termina. Y se sube. Y a menos que hubo alguna desprolijidad que aclarar o lo que sea, se sube. ¿Hay una sugerencia de tiempo recomendable o algo como para decir... El mío es como de una hora, pero porque la idea es que sea una conversación larga. Yo creo que hay un promedio de los podcasts de 20 minutos, media hora. Sí, claro. Claro. Es un poco lo que mencionaban ellos, que creo que se desprende de lo que ellos dicen, que unos de cine, otros de música, otros de cultura muy específica. Y es lo que tienen los podcasts, es eso que surgieron también en un momento donde Internet empezó a ser una herramienta mucho más democrática y ahora se puede hacer podcast ya en un medio, tenés que ser relativamente generalista para poder acceder al público masivo. El podcast, no sé si persigue, digamos, la masividad, sino que busca conectar con un nicho. Claro, la riqueza en el nicho. Exacto. Ya no hacemos un podcast sobre cultura, no hacemos un podcast sobre series ni siquiera. Hacemos un podcast sobre Juego de Tronos, hacemos un podcast sobre... Lo que pasa es que tenemos que pensar en tiempos donde todo es inmediato. La gente consume cosas muy rápidas, realmente tiene que ser un tema que le interesa al otro, o sea, que le interesa para estar 40 minutos o una hora escuchando, por más de que pueda estar haciendo otras cosas y de fondo. Pero, ¿cuánta gente... No, y lo que tiene bueno esto es como una... Se escucha en Spotify, estás en el viaje en Bondi, te dura 20 minutos, el podcast dura una hora, lo repartís en tres viajes en ómnibus, o sea, es como que también le da la libertad al escucha y al consumidor de ese contenido a que también imponga las propias reglas y también, si lo quiero escuchar un rato, buenísimo, quiero escuchar... Incluso hay gente que no sigue podcast entero, sino que se cuelga con capítulos concretos, porque lo que apuntan es a temas sumamente específicos y va un poco... El origen del podcast nace con esa base. Cuando vos decís, lo busco en Spotify, ¿cómo lo busco? Como una canción. Spotify, de hecho, se convirtió... Ah, pero tengo que buscar podcast primero. No, no, no. Vos, como buscás el nombre de una canción en el buscador de Spotify, ahí mismo podés encontrar podcast. Está bueno lo de Spotify porque, de alguna manera, también a nivel empresarial, las empresas están empezando a girar por ese lado. Spotify hace uno, un poco más capaz, tres o cuatro años, se dio cuenta de que esto estaba sumamente... Que era un boom, sobre todo en Estados Unidos, y dijo, no solo me quiero dedicar a distribuir música, sino que también hay una enorme ventana con los podcasts. Primero empezó a distribuirlos y ahora Spotify es productor de podcasts. O sea, que le paga a periodistas y realizadores como Pablo y Belén en diferentes partes del mundo y le financia los podcasts para que tengan más difusión y más alcance en su plataforma. O sea que... Ahora, ¿y si no te pagas Spotify, tienen algún sustento? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque, sobre todo, todavía en Uruguay estamos experimentando con el formato y que el formato, o más bien la plataforma se conozca. El tema de los anunciantes es un poco esquivo. Pero hay formas, hay estrategias de encontrar, digamos, tal vez ese sustento económico. Nosotros, por ejemplo, en Santas Listas, estamos apelando a sacar el podcast del estudio y a hacer, por ejemplo, eventos en vivo, en bares y demás. Bueno, de hecho, Lalalala tiene ahora, este fin de semana, ahora Belén les va a contar como otra experiencia vinculada. Digamos, se puede experimentar. Claro. Pero es cierto que en Estados Unidos, que es como el pionero, los anunciantes ya están apostando a los podcasts. Por ejemplo, Pacu hablaba de la inversión de Spotify. Y en Spotify entras y tenés casi que dos categorías. Música, que es la primera, y Spotify. Y podcast. Y podcast, perdón. Ahí, por ejemplo, podés encontrar que Michelle Obama tiene un podcast. Bueno, acá en Uruguay, la vicepresidenta Patricia Fimón lanzó un podcast. Los medios tradicionales también están experimentando e incluso las radios se dieron cuenta que, bueno, si bien el vivo tiene como ese encanto de lo estoy experimentando ahora, también está bueno que ese contenido quede después para que la gente lo escuche. Y si necesita grabar en algún lugar especial, necesita tener un... Esa es otra ventaja, porque en realidad tú lo podés hacer en tu casa, digo, comprando unos equipos, fijando que haya cierta, digamos, cuidando un poco el sonido. Claro. Pero claro, eso permitió que mucha gente desde sus hogares empiece a hacer sus podcasts. Y aparte, la forma de subirlos... Nosotros tenemos 30 años. Las personas más jóvenes tienen mucho más dominado el tema de distanciación. Y lo cierto es que, claro, podés grabarlo, editarlo, subirlo y difundirlo a través del teléfono. Totalmente. Precisamente porque no necesitas una gran inversión es que se volvieron tan populares. Y de vuelta a este concepto de la democratización de las voces, ¿no? Que cualquiera que crea que tiene algo para decir puede hacerlo a través de un podcast. Y es tan barato hacerlo que... Es una nueva forma de hacer periodismo independiente de alguna manera, ¿no? Donde vos no tenés la limitante de un supervisor, la limitante de tiempo si querés, la limitante del patrocinio. Porque obviamente si lo podés monetizar es mucho mejor. Pero como Pablo decía, las radios ahora usan el formato podcast para segmentar los contenidos que salen al aire. Y eso para los que hacemos podcast pura y exclusivamente podcast es un poco contraproducente, ¿no? Porque cómo le competís a la gran radio que tiene su contenido on demand. Y entonces salen... Claro. Entonces vos vas a la lista de los más escuchados y siempre vas a tener las grandes radios por encima de tu producto, ¿no? Y eso es como un poco la competencia desleal, digamos, en el universo podcast. Que es todo un esfuerzo. Y como decía Pablo, lo que permite también el formato podcast es que sea algo como un poco maleable y que vos le puedas encontrar otras cosas. Santas Listas hace eventos en vivo. La 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 ahora se transforma en una especie de híbrido de productora y estamos generando con otra productora que se llama Mija algunos eventos para visibilizar a artistas mujeres. Entonces, por ejemplo, este sábado en la Sala Camacuá tenemos una fecha donde tocan tres artistas mujeres, Patricia Turnes, Las Mantarrayas y Rodra, que son tres propuestas alternativas. Y la fecha es una fecha que está gestada, producida y protagonizada por mujeres. O sea, solo son mujeres haciendo cosas y La 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 es una forma de visibilizar eso también, ¿no? Como que lo estamos llevando a otros terrenos. La idea después es editar un material de podcast, editar un material en formato disco con lo que salga de ahí, como para seguir agrandando ese universo y que no sea solo, bueno, que hay la instancia de la entrevista que vas, la escuchás, como decía Facu, cuando querés, y listo. Y eso me parece que está buenísimo porque es como romper un poco las estructuras. Yo sugiero que buseen e investiguen, sobre todo buscando, bueno, qué tema me interese. Quiero un podcast que me ayude a dormir de noche. Lo tenés. ¿Y cómo vos podés poner, no sé, sueño? ¿Me explico? Sí. Es que así como... Hay categoría, no lo podés buscar por temática, sí podés buscar por categoría, podcast de finanzas, entretenimiento. Y ahí va la luz. Y ahí tenés que bucear y encontrar también, hay mucha oferta, entonces tenés que encontrar, digamos, la voz con la que vos te sientas. ¿Y el público es más bien joven o no, necesariamente? Bueno, en nuestro caso, nuestras audiencias sí es como tal vez en un rango más joven, no sé en el caso... Bueno, las plataformas donde vos subís, digamos, lo que te ayuda a distribuir el podcast, te dice un índice de audiencias, ¿no? Monitorea más o menos según los datos de los usuarios. Te da unas estadísticas para que vos te manejes del perfil del contenido. Claro, podés tener una idea. Sin duda es un formato joven, pero en realidad, hoy en día todos tenemos teléfonos inteligentes, todos tenemos celulares. En el caso de Apple, ya viene con la aplicación podcast. Vos entrás y tenés ahí. En el caso de Android, hay más opciones donde podés bajar, pero si vas a la... Tienda de aplicaciones. Eso, a la tienda de aplicaciones y ponés podcast, tenés varias opciones. Y Spotify tiene eso, como la biblioteca, donde vos entrás, así como entrás a música, entrás a podcast y ahí ves salud, como decía Victoria, música, cultura, cine, series, te metés y ves. Y entonces, son cosas más de nicho porque el que va a escuchar, va a escuchar lo que le interesa, ¿no? Claro. Entonces, como vos decías hoy, ¿quién va a escuchar una entrevista a una hora? Bueno, el que va a llegar ahí, va a llegar porque le interesa una charla con X artista. El que escucha Santas Listas va porque le interesa, no sé, qué recomendaciones de comedias románticas hay o cuáles son las listas de X director. Entonces, ya va a alguien que busca algo muy específico, va. No es como... No tenés que captar un audio. Es una evidencia tan masiva y tan general. El radioteatro también, por ejemplo, está como volviendo en el podcast. ¡Qué demás! Sobre todo en España, apelaron mucho a la ficción. Bueno, eso es algo muy interesante. Que acá en Uruguay todavía no estamos explorando del todo. Pero están haciendo lo que... Hay algunos medios, sobre todo, porque, claro, se necesita mucha producción. Gente que de verdad sepa de narrativa, de edición de sonido, se necesita mucho trabajo de archivo. Están, por ejemplo, Fausto, es uno de los últimos que Spotify sacó, que es una reconstrucción de uno de los... del primer homicidio múltiple que sucedió en la Ciudad de México. En la Historia Moderna de México. Y es una reconstrucción... Es como escuchar un documental. De verdad, porque entre los efectos de sonido, los testimonios, la narración, todo te va enganchando como si estuvieses viendo un capítulo de una serie, pero solo lo estás escuchando. Estás lavando los platos y de repente tenés que parar el video. Te había pasado que estar escuchando uno que es muy bueno del diario New York Times que se llama Califato, que es cómo se gestó el ISIS y todo eso. Una periodista que investiga eso mucho y cuenta cómo la amenazaron en el ISIS, todo en su casa. Y me ha pasado de estar en el homicidio escuchando bajarme. Tengo que entrar a un lugar, me quedo en la puerta, me quedo en el mismo día, me tenés mi libro, porque no podés dejar de escucharlo. Tienen muchos, sobre todo los que tienen más producción, tienen eso que es casi como cinematográfico lo que pasa en el formato. Es súper interesante. Eso sobre todo lo hacen los medios tradicionales. Después, hay mucho en el formato de contar historias. Hay uno muy bueno que cuenta historias de toda Latinoamérica que se llama Radio Ambulante, que también es uno de los más conocidos, que intenta acomodarle voz a las comunidades latinas, sobre todo en Estados Unidos. Y también tienen un formato y una edición y un nivel de investigación que uno podría pensar que estamos como más acostumbrados en Uruguay al formato más entrevista o charlado, porque es el más accesible. Pero en otras partes del mundo, donde de verdad hay inversión, los productos que hacen son de verdad excelentes e incluso reconocidos en entregas de premios y demás. Ya hay como premios dedicados a los podcast. Esto es un universo que de verdad cada vez es más grande y más interesante también, ¿no? en cuanto a las voces que se pueden escuchar. Uno accede a los de Uruguay, pero también puede acceder al... Sí, en Uruguay hay de todo, en la grana financiera. Pero en el mismo Spotify, ¿no? Sí, en todo en Spotify. La Tortulia, la Tortulia. No sé, ahí de todo. UICAS también es otra red de podcast que tiene varios formatos. Hay un montón de cosas. Los medios tradicionales también están incursionando. Sí, el Observador tiene también algunos podcasts. En el formato. Pero es como decía Facu, el árbol es como enorme, porque así como tenés las historias, la ficción, los podcasts de periodismo e investigación, tenés, no sé, Demi Moore haciendo un podcast erótico, por ejemplo, ¿no? Con una historia de ficción. Otros que son de escritura colectiva en Argentina hay algunos proyectos que es como, bueno, abrir una convocatoria, escribirle una carta a esa persona o a esa cosa que extrañaste en la cuarentena. Y después el podcast se trata de eso, de cartas y duran tres minutos los episodios, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, ahí como las experiencias son enormes. Entonces, puedes encontrar exactamente lo que quieras. Es como... Así como en Netflix encontrás seguro lo que querés ver, bueno, en los podcasts es lo mismo. Sí, y también alimenta mucho la recomendación cultural, ¿no? Yo escucho esto, te lo paso, vos me lo comentás. eso está buenísimo. Y sobre todo, bueno, volvemos a algo que es lo mágico de la radio, que en este caso sería lo mágico del podcast y es un poco también tener el tiempo libre de estar escuchando algo pero poder hacer otra cosa. La tele es maravillosa, es un encanto, pero claro, a veces tenés, necesitas estar haciendo otra cosa y bueno, ahí tenés esa compañía, digamos. Tal cual. Pero bueno, yo creo que es eso, es un formato o una plataforma, un medio en el que vos entrás, es difícil que salgas una vez que empezás a explorar porque seguro encontrás algo para vos y si desean encontrar o buscar algo más, bueno, en el caso de cine pueden escuchar Santas Listas, en el caso de música nacional, la, 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 y así sigan sumergiéndose que van a encontrar. Y en el desfacu estamos por ver. Lo pueden, lo pueden investigar. Yo tengo uno que se llama Finjan Demencia, pero que... Finjan Demencia. Finjan Demencia. Está ahí. Hacemos con dos periodistas más, Fernanda Kosaki con Macarena Saavedra, pero bueno, con todo esto de la pandemia y demás, está un poco ralentizado el asunto. Es intermitente, pero siempre que vuelve genera ruido. Siempre que vuelve sube a los jóvenes. Él viene los juegos aquí, genera ruido. Totalmente. Gracias, Pablo. Pablo Avelén, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Paco. Vamos a la pausa y ya venimos. Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano llegando a puertas del cielo y de tu y de tu